Estamos de regreso con más información. Se desarrolló una reunión entre la Primera Dama de la Nación y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se llevó a cabo la primera reunión entre la Primera Dama de la Nación, Lucrecia Peinado, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en donde se habló de los posibles proyectos de apoyo que se tendrían entre ambas representaciones. Importante mencionar que esto busca impulsar distintos proyectos en favor de mujeres, niñez y adolescencia. Para tener mayores detalles al respecto, la Primera Dama de la Nación nos brindó detalles de esta reunión. Está la visita del encargado, el jefe, director para toda Latinoamérica de los programas sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos tienen algunos pilares de apoyo que coinciden totalmente con el trabajo de las dos secretarías, bajo mi coordinación, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Entre estos se encuentran los pilares de trabajo con personas que viven con algún tipo de discapacidad, también con el empoderamiento económico de las mujeres, así como el trabajo con adulto mayor y el trabajo con centros de atención infantil, o mejor dicho, el trabajo con primera infancia, mejorar la atención a primera infancia. Todos estos son absolutamente las áreas que las dos secretarías tienen cierto trabajo. Así que ya habíamos empezado a coordinar con la Oficina Nacional, con la directora del representante del BID acá en Guatemala y con parte de su equipo porque hemos estado analizando opciones de trabajo conjunto, junto con otras agencias y representantes delegados de los otros ministerios de gobierno que tienen también mandato de trabajo en estos temas. Así que el día de hoy estamos atendiendo a este visitante de alto nivel del Banco Interamericano de Desarrollo y el equipo de la Oficina Nacional para empezar a firmar tal vez líneas de trabajo concretas con ellas. Entonces, ellos están ahora escuchando las prioridades de trabajo de las dos secretarías y otras que son causas específicas del despacho de primera dama. Gracias.